Algunos signos del zodíaco tienen algunos comportamientos bastante singulares, pero hay otros que lo exageran todo demasiado. Es más que cierto que cada uno de nosotros tenemos alguna manía o formas de hacer nuestras cosas. También hay personas que odian que los demás se metan en sus asuntos. Estas personas por lo general suelen inventar algún tipo de excusa para evadir cualquier tipo de interés en lo que hacen. En la actualidad, la astrología es un método muy usado para ver cómo es alguien en realidad, todo dependiendo de su fecha de nacimiento. Con este dato se pueden conocer diferentes aspectos como por ejemplo términos en romanticismo, celos o infidelidad. El día de hoy daría a conocer a los tres signos del zodíaco considerados como los más mentirosos, pero antes de empezar que voy a aclarar un par de puntos. Primero, es que si usted pertenece a alguno de estos signos, no significa que sea alguien despreciable o que sea un completo mentiroso. Además de esto, debemos tener en cuenta que todos somos diferentes y esto no te tacha rotundamente como un mentiroso compulsivo. Simplemente empezaré con el video y espero lo disfrutes. Tauro. Es sabido que las personas nacidas bajo este signo son de carácter fuerte y decididas, aman sobre todo su independencia, odian a una persona entrometida en sus asuntos y no contarán nada a menos que de verdad quieran hacerlo. Por esto mismo, se considera uno de los signos más mentirosos y no es que sean compulsivos, simplemente es una forma de cuidar su espacio. Leo. Caracterizado por ser un signo de fuego y con mucha personalidad, son personas de mucho carácter pero al mismo tiempo son tiernos y comprensivos. Precisamente, su forma de ser les hace creer que todo lo que dicen es lo correcto, esta conducta los lleva a mentir. Las personas bajo este signo pueden decir mentiras cuando se trata de salvarse ellas mismas y de manipular a alguien para conseguir lo que quieren. Géminis. Este signo es caracterizado por tener dos caras, por esto las personas bajo este signo muchas veces se contradicen a sí mismas y acaban mintiendo, ya que ni ellas mismas se pueden aclarar sus ideas y pensamientos. En este caso, gran parte de sus mentiras no siempre son dichas con intención, a veces por sus propias confusiones. Solo hay que tener un poco de paciencia con las personas bajo este signo ya que son de buen corazón y siempre quieren lo mejor para quienes aman. No olvides dejar en los comentarios qué signo eres. Si te ha gustado este video, entonces no dudes en compartirlo con todos tus amigos y familiares, dale like y suscríbete para más videos así. Sígueme en mis redes sociales para que estés actualizado de nuevo contenido. Sin más me despido y te deseo buenas noches.